Estas gigantescas torres se levantan en el paraíso Una parroquia del oeste de Caracas donde habitan unas 120 mil personas Los edificios forman parte de la misión vivienda que emprende el gobierno de Hugo Chávez Que hay una gente que no tenga techo y le den su vivienda, me alegro mucho La policía busca integrarse a la comunidad de una manera preventiva y no represiva, según explicó este oficial A través del acercamiento a la comunidad y del trato a las problemáticas que se presenten En un sector cercano se levantan estos edificios, de un tamaño más pequeño, pero con un mismo fin Atender las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad En otra torre habita Francisco Salazar, de 43 años y con 5 hijos Él se dedica a la venta de helados Dijo que a pesar de que algunos vecinos sufrieron dificultades por fallas en la construcción Están agradecidos por la posibilidad de contar con un techo propio ¿Qué pasaba con los gobiernos anteriores? Habían danificado, los llevaban a un sitio Ahí las personas duraban 1, 2, 3, 4 años La gente, como el gobierno no le conseguía solución, la gente se iba En cada una de estas soluciones habitacionales, el gobierno venezolano entrega una nevera Una cocina, una lavadora, juegos de sala, comedor y dormitorio En Caracas, Venezuela, con Cleber Guamaní, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública